Entre Colpensiones y los fondos privados de pensiones hay alrededor de 21 millones de personas afiliadas. De este total se estima que solo 8.7 millones de colombianos paga este aporte. ¿Cuáles son las razones por las cuales los trabajadores no cotizan para pensión? Veamos el siguiente informe. El comportamiento laboral del país donde las ofertas de trabajo disminuyen y la informalidad aumenta son algunas de las razones por las cuales para algunos resulta complicado pensionarse, lo que hace que disminuya el número de cotizantes a pensión. Es importante señalar los cambios demográficos porque la población está envejeciendo, cada vez hay más adultos mayores, menos jóvenes y por tanto entonces va a existir mucha gente con ganas de pensionarse pero sin tener esta posibilidad. Las personas actualmente no ven un panorama positivo para pensionarse. Tampoco el gobierno nos ha brindado algo bueno para eso del régimen pensional, no les hacen buenas reformas sino al contrario cada año les suben más. Algo similar sucede con algunas personas que trabajan de manera independiente y han preferido no aportar a esta prestación social. Que me parece que es innecesario, o sea ya cuando uno se viene a pensionar, pues ya prácticamente se va a morir, no sé, entonces no lo hago por eso. Es importante tener en cuenta que actualmente las personas se afilian a un fondo público o a un fondo privado y cada uno maneja sus propias reglas de juego. Lo cierto es que para pensionarse mínimo se debe trabajar entre 22 y 26 años. Especialmente a las personas jóvenes les preocupa, o sea, cuál es la estabilidad que voy a tener, voy a tener un empleo o voy a tener un trabajo que me permita en mi condición de trabajador independiente efectuar unas cotizaciones al sistema pensional durante 26 años. Esto ha llevado al gobierno a proponer una reforma pensional donde no se aumente la edad de jubilación. Este debate apenas comienza.